Que va, aquí andamos desde Caborca, Sonora, su compa Luis R. y mi compa Tony Aguirre, vamos a aventarnos un corridón. Se llaman Los Cuadros, viejo. Así me era mi compa Luis y puro Sonora, viejón. Y jale su compa Bocho. A ver, va, qué chulada. Ánima, viejo. A la esemple, saludcita, a la buena. Voy a mandar unos cuadros para el cabacho Si lo cruzo nomás me verán piscando Unas putas y una bolsa de lavada Vienes al giro, quiero a todas desnuevadas Y a las uñas yo las traigo bien comida De los nervios me gusta la adrenalina Pues no crean que le invertimos cinco pesos Son seis carros bien replentitos de queso Con la feria voy a operar tres gorritas Son los lujos que me dejan mejor cinta En Culiacas para las rutas me relajo Y en pijones tiro el púmero con el antro Ya te mirarán volando La santa me está cuidando Los patones, algo bello pa' el camello Y ellos vieron, vengo un policerro con Enrique Y puro cartel mío sin tiempo Estoy fío pero como levanto puro Los billetes y mis carros los disfruto De corridos toquenla de rico muerto Y la recién nomás pa' jalar los fierros Ojalá que mi padre estuviera vivo Pa' que viera quién es el bueno del circo Ya no soy aquel morrillo que dejaste Me respetan ese cuadro al mirarme Pa' los que me miraron abajo un tiempo Se los juro que aquí no hay revolvimiento Es más si los miro les picho una ronda Pa' que miren como ha cambiado la cosa Voy a mandarle unos cuadros pa' el gabato Si los grosos no me van a ver a peseando Unas potas y una bolsa de lavada Viene al tiro, quiera toda mi cebada La niña me mirará volando La santa me está cuidando Puro dinero lavado